El área de montañismo inclusivo y adaptado de la FEDME es un área que se crea por primera vez con el equipo de Alberto Ayora como nuevo presidente de la FEDME a partir de enero de 2021. Eso no quiere decir que los componentes de esa área, especialmente su comité técnico, sean nuevos en ello. Son personas de toda España, hombres, mujeres, ciegos, sordos, deficientes visuales que llevan años trabajando en clubes, entidades, asociaciones de montañismo inclusivo y por tanto tienen una experiencia en montañismo para ciegos, en práctica de silla yuelet, actividades con personas con discapacidad intelectual y la nueva adaptación de marcha nórdica adaptada muy grande. Queremos desde esta área utilizar esa experiencia para promocionar, promover el montañismo inclusivo y adaptado a todos los niveles, no solo en nuestro país, allá donde podamos llegar y sabiendo que es un asunto transversal colaborar con todas las áreas de la FEDME principalmente y en primer lugar. Es por ello por lo que aceptamos con gusto cualquier petición de cualquier área para colaborar en este apoyo y ayuda. Pues aquí estamos esperando que hemos quedado con tres miembros del nuevo comité MIA, Montañismo Inclusivo Adaptado de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, en este paraje tan increíble y tan bonito que es la Pedriza de Manzanares. Bueno, pues aquí estamos esperando a los tres miembros del Comité de Montañismo Inclusivo y Adaptado de la FEDME. Núria, Núria, ¿me recibes? Cambio. Te recibo, Iñaki. ¿Cómo vais? Yo estoy esperando en el sitio acordado. Cambio. Nosotros estaremos ahí en nada, en poquitos minutos. Perfecto, aquí os espero. Cambio. Ya os tengo a la vista, Núria. Cambio. Recibir, Iñaki. Creo que también... Sí, te estamos viendo. Enseguida estamos ahí. Cambio. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, por aquí aparecen. ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bueno! ¡Paramos! ¡Aquí estamos con el día fantástico! ¡Venga! ¡Genial! ¡Sergio! Pues aquí estamos con Nuria, Sergio, Ana. ¡Buenos días chicos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Estupendamente! Bueno, me alegro. Bueno, con el reciente cambio en la presidencia de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, se ha creado el nuevo comité MIA, que quiere decir Montañismo Inclusivo y Adaptado. Y estamos con tres miembros de dicho comité, con los que vamos a tener una pequeña charleta, entrevista, en este entorno natural tan bello como es la Pedriza de Manzanares. Que por cierto, vais a aprovechar la mañana para hacer un recorrido por la zona, un recorrido bonito y sencillito, ¿no Sergio? ¿De qué se trata? Pues vamos a hacer una pequeña marcha hasta el collado de la Dehesilla. Vamos a ir por la autopista. ¿La autopista? ¿Es que hay una autopista aquí? ¿De peaje o cómo es eso? Bueno, es un camino que al ser ancho y más o menos cómodo, pues la gente le ha denominado la autopista, pero no pasan coches ni nada de ese tipo de... Entonces, pues vamos a pasar, como dije antes, por la autopista, vamos a cruzar el Prado Peluca, vamos a pasar por el Refugio Giner, un refugio bastante importante aquí en la Pedriza, que tuvo sobre todo importancia hace muchos años. Ahora, como ya la proximidad a Madrid es más, pues tiene menos. Pero después pasaremos por el Tolmo hasta llegar al mismo collado, donde me imagino que nos comeremos algo y a partir de ahí nos daremos la vuelta. ¿Y qué estimas, Ana? De aquí al collado de la Dehesilla, ¿cuánto tiempo vais a ampliar más o menos en el recorrido? Me imagino que iréis tranquilamente, ¿no? Iréis como cuando hacéis las marchas vuestras, ¿no? A ver, no. Obviamente, pues es algo, pues, más estilo paseo y más o menos, pues sería una hora, una hora, hora y media aproximadamente. Sí. ¿Y qué se ve desde allí, Nuria? Porque me figuro que vais ganando altura y es una zona desde la que se podrán ver en riscos peculiares de la Pedriza, ¿no? Sí, la verdad es que desde allí las vistas son muy bonitas, son muy bonitas. Podemos ver riscos emblemáticos, pues, como la pared de Santillana, la Maza, las Cuatro Damas, o sea, que merece la pena acercarse hasta allí. Bueno, pues empezamos preguntando a Ana, que es la más joven del grupo y aunque aún no forma parte del comité, a sus 12 años sí que sabe bien cómo mezcla el montañismo y la inclusión. Ana, cuéntanos por qué es así. Bueno, pues, la verdad es que yo, pues, cuando era más pequeña y tal, sí que escuchaba a mi madre decir mucho, pues, hablar sobre montaña y sobre personas ciegas. Y bueno, pues, la verdad que lo hacía de forma que parecía que fuesen unidas y a mí me parecía bastante normal. Bueno, Ana, y ahora, poquito a poquito con los años, ¿tú crees que se han ido mezclando, se han ido juntando bien ambas cosas? ¿Nuestro deporte, qué es la montaña, el montañismo y el mundo de la inclusión? Bueno, a ver, ciertamente, pues, hay dificultades que yo cuando era más pequeña no veía y que ahora sí que he ido observando. Pero, bueno, yo creo que hasta la actualidad y en un futuro, pues, todo ese tipo de problemas, pues, se van a ir solucionando cada vez más, ya que, bueno, pues, hay más soluciones y más métodos para ello. Efectivamente, se va avanzando. ¿Tú crees que se va avanzando poquito a poquito en este mundo de la inclusión? Ana, y ahora que te has ido, bueno, pues, haciendo mayor y viendo poquito a poquito este mundillo de la montaña, ¿tú crees que es posible practicar montaña con personas con discapacidad? Sí, claro, obviamente. A ver, cierto es que, pues, se necesitan X cosas y X adiós, pero, bueno, para eso están los guías, que también les dan indicaciones sobre el terreno. Bueno, también está la barra direccional, que es una cosa que yo misma he probado y, pues, da muchísima seguridad. Que es lo que tienes a tu derecha, ¿verdad? Esa es la barra direccional. Sí. Y, bueno, también es verdad que, por ejemplo, pues, yo he visto a mi madre y a más compañeros, pues, cuando preparan una salida a la montaña o las expediciones, y, pues, hacen los grupos en cuanto a las barras, etc., para, bueno, pues, para que todos los que estén ahí, pues, sobre todo, hagan deporte y disfruten. Y, así que yo creo que sí, que poniendo soluciones es como esto, pues, se puede conseguir. Muy bien. Bueno, y ya por último, Ana, ¿tú piensas que desde los colegios se trabaja por la inclusión, en este caso a través de los deportes o a través del deporte concretamente nuestro, el montañismo? Pues, sinceramente no, porque yo creo que este tema se podría tocar muchísimo más y fomentarlo. Sí, es verdad que, por ejemplo, en mi colegio, pues, se dan charlas una vez al año sobre este tema y tal. También hay una actividad, la cual, pues, yo misma probé en mi curso correspondiente. ¿Sobre temas de inclusión te refieres? Sí, fue como una excursión justo aquí en la Pedriza, en la que, pues, se hicieron varias cosas, como, por ejemplo, pues, hacer un refugio para pasar, pues, como horas en la montaña o ponernos en el lugar de una persona ciega y, pues, hacer una pequeña ruta con la propia barra direccional. Sí. Y, bueno, pues, sinceramente es eso. Yo creo que no se fomenta lo suficiente, que puede que en un futuro sí y que cada vez, pues, se habla más del tema y tal, pero yo creo que no, que hasta el punto no, todavía no se fomenta lo suficiente. Claro. Vosotros creéis que desde el nuevo, bueno, desde el nuevo comité de la Federación, del comité MIA, todos estos objetivos es un poco lo que se busca, ¿no? Sergio. Bueno, eso es básicamente de lo que se trata. Y, por otra parte, a mí me parece una cosa fascinante que una chica como Ana, pues, esté interesada por estos, por estos asuntos, porque significa que el futuro, pues, marcha. Está garantizado. Exactamente. Está garantizado. Oye, Ana, por cierto, ¿cuántas veces has guiado tú a Sergio en recorridos de montaña? Unas cuantas ya, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha sido bastantes. Sí, es verdad que lo que más he estado, pues, es de guía trasero, pero igualmente sí, bastante se está con él. Sí, porque hay que iniciarse un poco en la parte de atrás de la barra, ¿verdad? Para luego pasar a ser guía principal o delantero, ¿no? Yo sí quería recordarle a Ana que cuando hicieron la actividad en el colegio, sí que a los chavales les quedó muy claro que tenían que trabajar en equipo. Que si no funcionaban en equipo, no salían adelante según qué circunstancias. Y los chavales, después de años de aquella actividad, se siguen acordando de ella. Y se han dado cuenta que eso era inclusión. Y años después siguen hablando de aquella actividad. Sí. Bueno, pues vamos contigo, Nuria. Me gustaría saber cómo ha sido tu llegada a este comité. ¿Por qué? Porque me imagino que esto del montañismo, inclusive adaptado, no ha nacido de un día para otro. Esto no es nuevo. ¿Y cuántas personas formáis parte de este nuevo comité de la FEDME? Pues, efectivamente, esto no ha nacido de un día para otro. El montañismo adaptado nació hace ya algo más de 30 años. En todos estos años transcurridos, se ha seguido trabajando y dando visibilidad. Por ejemplo, desde el grupo de montaña de la ONCE. Pero, sobre todo, ha sido y es muy importante la formación. En este comité, este comité está formado por 18 miembros. A pesar de que unos llevan más años que otros vinculados al tema del montañismo adaptado, todos tenemos a nuestras espaldas años de trabajo, de experiencia, en guiado de ciegos, en montaña, para conocer las maniobras de la barra direccional. Y, sobre todo, tenemos experiencia. Sí, me imagino que, como tú dices, unos tendrán más años de experiencia, otros menos, pero, al final, la experiencia se gana con eso, con los años de trabajo, de formación y de voluntariado, me imagino. Sí, sobre todo la formación. Es el factor más importante. Nuria, ¿qué piensas que se puede conseguir a través de este comité de la FEDME que no se haya conseguido hasta ahora? Bueno, yo creo que ya de por sí, la creación de este nuevo área en la FEDME ya es algo bastante positivo. Pero espero que la visibilidad se vea favorecida, que llegue a muchos más colectivos, tanto a niños como a jóvenes y adultos, por supuesto. Y espero también que el tema de la formación también tome su protagonismo. La formación es importante tanto para personas con discapacidad como sin ella. Creo que es un aprendizaje de todos. Sí, sí. Incluso ese aprendizaje desde corta edad me imagino que será la manera de reforzar lo que queréis buscar, ¿no? El aprendizaje desde los niños pequeños. Claro, claro. Date cuenta que cualquier disciplina que quieras hacer, en este caso en la montaña, que es de lo que estamos tratando, cuanto más joven empieces, cuanto más niño empieces, es muchísimo mejor, mucho más enriquecedor. Y al hilo de esto te pregunto, ¿qué le dirías a los jóvenes que están empezando en esto del montañismo con respecto a la inclusión a través de vuestro deporte? Bueno, a mí es que personalmente la montaña, el entorno de la montaña, ya de por sí me parece que es muy enriquecedor a nivel personal. Es extraordinaria. Pero, a ver, qué duda cabe que un grupo de chavales jóvenes, un grupito o dos chavales, practicando montaña a nivel, digamos, a su ritmo, todos en igualdad de condiciones físicas, es algo bastante extraordinario, lo pasan fenomenal, no tienen que ir pendiente casi si me apuras más que de sí mismos, pero el practicar en montaña con compañeros o con amigos ciegos, sabiéndoles guiar, es una experiencia simplemente fantástica, además que es un acto de solidaridad. Yo les animo a practicar montaña de las dos formas. Yo, de hecho, lo hago así. Y lo más curioso es que, por ejemplo, mis grandes proyectos, por así decirlo, mis expediciones, a nivel privado, las que he hecho en Petit Comité, no hemos sido más de seis u ocho personas, lo curioso es que siempre hemos contado con un compañero ciego. Bueno, te lo planteas como, quieres que venga este amigo, te apetece que venga, pero vamos en estas circunstancias, hay que guiarle. Y son las que más he disfrutado, las salidas así y las excursiones así y las expediciones así, son las que más me han gustado. Y bueno, continuamos con Sergio Arias, miembro también del Comité MIA, y posiblemente, según me han chivado, una de las personas con discapacidad visual más activas en el mundo del montañismo en España. Sergio, dinos qué quiere decir para ti tener una discapacidad. Bueno, vamos allá, porque esa es la gran pregunta que se hace en muchísima gente, incluso gente ya fuera del deporte y de todo, definir la discapacidad es muy complejo. Todo el mundo sabe lo que es una discapacidad, todo el mundo sabe lo que es un ciego, todo el mundo sabe lo que es un cojo, un sordo, pero realmente para mí la discapacidad es la manera que tenemos gente, que tenemos alguna problemática para enfrentarnos a los problemas que nos vienen dados por la vida diaria. A mí particularmente. Si la gente no me habla, pues no puedo entender lo que pasa a mi alrededor. A una persona que sea sorda, si no hay nadie que le interprete lo que está comentando otra persona con sus gestos y con su lenguaje, pues tampoco se enteraría. Y ese tipo de cosas es la adaptación que tenemos que tener la gente, que tenemos algún tipo de discapacidad para movernos por el mundo. ¿Cómo fueron tus inicios en la práctica del montañismo inclusivo y adaptado, Sergio? Pues yo empecé, bueno, a ver, cuando era pequeño, pues mis padres también tenían mucha afición por la montaña, por el piragüismo sobre todo. Mi padre era profesor de piraguas y siempre estábamos en el monte. Cuando, bueno, yo me quedé ciego, entonces me vine a estudiar aquí a Madrid y a ponerme a trabajar y entonces hubo unas personas que dijeron que podía ser una gran idea que los ciegos fuéramos a la montaña. Entonces empezamos de una manera muy precaria, sin barras direccionales, un poco, pues así, como cada uno entendía las cosas. Te voy a preguntar como a Nuria. ¿Tú qué le dirías a la gente joven que empieza a practicar montaña acerca del montañismo como modo de inclusión? Bueno, eso lo haría yo. Lo primero que les diría es que, o sea, con cuanta más gente y más diversa vayas a los sitios, o sea, andes por el mundo, mayor enriquecimiento de la persona vas a tener. Dice, lógicamente, con ciertos conocimientos o aprendizajes, pues es muy gratificante para la persona que guía a un ciego o para el ciego que es guiado por una persona, es muy bonito y es una sensación súper agradable que es indescriptible. Y entonces, pues al final te das cuenta que la persona ciega, sorda, teniendo la discapacidad que tenga, y por encima de todo eso es una persona que va a entender, o sea, que te va a entender, que te va a agradecer, e incluso vas a llegar a la conclusión de que una persona con discapacidad te puede ayudar mucho en muchas cosas de la vida. Sí, ese desde luego sería un mensaje, pero no tan solo para la gente joven, sino para todas las personas, de hecho, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto que el mensaje es para todas las personas. Un poco más, dice, los niños y la gente joven siempre son, a pesar de que dice que si son crueles y no sé qué, yo creo que es todo lo contrario, que son más receptivos a la normalización de los problemas que tiene un determinado colectivo. Sí, sí. Y por último, Sergio, ¿qué ha aportado el montañismo en tu vida? Ay, el... Buena pregunta. El montañismo en mi vida ha aportado, primero, hacer cosas, o sea, hacer cosas que yo ni siquiera en algún momento había pensado, hacer expediciones por ahí, subir a montañas altas, viajar, compañerismo, tantas cosas que es eso, tantos momentos inolvidables que, bueno, que yo siempre digo que si alguien quiere tener experiencias fuertes, no tiene más que irse a una montaña 10 o 12 días con amigos para que no se olvide de ellos en la vida. Así da la sensación de que el montañismo es algo más que un deporte. Me está dando la sensación, ¿no? Bueno, el montañismo es mucho más que un deporte porque es un modo de vida. Incluso, claro, se fomenta tanto el compañerismo que, de hecho, yo creo que los montañeros deberían de dar charlas en las corporaciones empresariales para fomentar el trabajo en común y todo ese tipo de cosas, en los equipos y todo ese tipo de cosas. Porque en la montaña, si hay algún incidente, uno solo no vive. Claro, de ahí la importancia de funcionar en equipo. Sí, exactamente. Es que está claro el concepto. Podemos sacar la conclusión de que, evidentemente, se puede practicar deporte y, en este caso, montañismo teniendo una discapacidad. Es evidente, ¿no? Bueno, es evidente y, bueno, en mi caso, lo reafirmo mucho. Y, bueno, ahora, según voy cumpliendo años, pues me va gustando más el tener el acercamiento con gente, con gente diversa, gente joven. O sea, hice fomentar mucho. El deporte es una cosa fantástica porque, aparte de, bueno, de no hacer que nos pongamos todos gordos, ¿no? Pues también hace que, bueno, que tengamos una agilidad mental y, bueno, y un descanso para los estrés y todo este tipo de cosas que nos ataca ahora en el mundo moderno este en el que vivimos. Muy bien, chicos. Pues si queréis llegar al collado de la desilla en un tiempo prudencial que no caiga la noche, me parece que os voy a tener que decir adiós, ¿no? Nos vamos a poner en marcha. Bueno, pues, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti. A ti. Adiós. A ti. Adiós. Y vamos para allá. ¿Tienes todo parado ya? Sí. Adiós. ¿Tienes todo? 적ó bien. ¿Tienes todo parado ya? No sé cómo. Y To secund Vegas. Os al finales. Abrió. y 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